Sean the Sheep, más conocido como Sean el Cordero o la Oveja Sean en español, es una serie inglesa de animaciones Top Motion creada por el estudio Aardman. Con una trama simple pero bien aprovechada, gran comedia y personajes encantadores, esta serie sobre animales de granja y las aventuras que viven día a día, ha formado y sigue formando parte de la infancia de muchos. El día de hoy les traigo mi primer video en este canal, un iceberg de la serie, porque me gusta mucho y necesito poner toda esta trivia que conozco en algún lado. Gran parte de este iceberg fue recreado por mi, pero estoy inspirado en este iceberg que encontré en Reddit por el usuario Killslaw, a quien le doy créditos por la template, y este otro creado en un server de Discord de la serie con la iniciativa de Alice, además de algunas sugerencias que me dieron mis seguidores de Instagram. Ahora con todo aclarado, búsquense unas papitas y una coca, pónganse cómodos, y comencemos. Nivel 1 Aventuras en Moshibotom Aventuras en Moshibotom es la sexta temporada de la serie, estrenada en 2021, es el segundo medio de la serie distribuido en colaboración con Netflix después de la película Farmageddon, y por lo tanto siendo exclusivo de esta plataforma de streaming hasta su estreno en el canal BBC en el año 2022. Esta también es la principal razón por la que tiene un título aparte de más. En esta temporada es donde más, se nota la larga experiencia cinematográfica del estudio con la serie, y un aumento tanto de presupuesto como de calidad. La mayoría de las escenas tienen una animación muy buena, las historias de los capítulos son más complejas, hay variaciones en la intro y también se incluyeron en el cast. Personajes recurrentes nuevos Películas y especiales Hasta ahora la serie tiene dos películas y tres especiales en total. La primera película es Session de Sheep Movie del año 2015. Además de llevar a los personajes a un entorno diferente, o sea la ciudad, esta tuvo la gran novedad de ser una película animada completamente sin diálogo. Su secuela Farmageddon sigue esta misma fórmula, pero la trama ya va por el género de ciencia ficción. Debido a la pandemia del COVID terminó estrenándose en limitada cantidad de cines, y yendo a Netflix en gran parte del mundo. El primer especial, estrenado poco después de la primera película, fue Las Llamas del Granjero, y trata de Sean haciéndose amigo de unas llamas, que terminan no siendo tan divertidas como parecían. Dato curioso, las llamas son peruanas así que, técnicamente serían los primeros personajes latinos de la serie. El segundo es un especial de navidad llamado El Vuelo Antes de Navidad del año 2021. Es el más reciente en la línea cronológica, y va de Sean y los demás teniendo que rescatar a Timmy cuando él accidentalmente termina como regalo de la hija de Ben, el vecino famoso del granjero. Como pueden adivinar por los pósters promocionales, también es exclusivo de Netflix. La mamá de Timmy es la tía de Sean. Esta es una teoría bastante popular, prácticamente considerada Fanon, que dice que Timmy, la oveja más pequeña del grupo, es el primo de Sean y por lo tanto la mamá de Timmy es su tía. Confusión de género. La mayoría de los animales en esta serie, están diseñados de forma neutra respecto al género, siendo pocas las veces que los diseñadores de personajes recurren al uso de pestañas, características animales o tipos de vestimenta, para hacerle más obvio al espectador el que es un personaje. Aunque esto es algo que personalmente me gusta que hagan, mucha gente pasa por la confusión inicial al principio. Los casos más comunes son que se confunde a Sean con una hembra por su tamaño pequeño, o a Shirley por macho por su voz grave, entre otros. Nivel 2. Mismo universo que Wallace y Gromit. El origen de Sean se remonta al año 1995, con el estreno del especial de Wallace y Gromit, una cortada al ras. Este especial se centraba en que había un secuestro de ovejas en Londres, y una de dichas ovejas accidentalmente terminé en casa de esos dos. Como pueden adivinar, esa oveja era Sean, que en su momento se veía más pequeño y usaba un icónico suéter. Este personaje gustó mucho al punto de obtener su propio spin-off, una personalidad más pulida y su propio cast para acompañarlo en sus aventuras. A su serie se la quiere mucho, pero el origen de nuestra oveja favorita, siempre va a ser en los cortos de este inventor amante del queso, y su silencioso pero expresivo perro. Timmy Time. Hablando del cast de Sean the Sheep, el pequeño cordero del grupo también logró ganarse al público, y fue en el año 2010 que Artman creó lo que sería su primer show preescolar con Timmy como protagonista. Timmy Time también incluye animales y la característica falta de diálogo de la serie, pero esta vez la trama se centra en Timmy, teniendo aventuras en el jardín de infantes con sus compañeros. La mamá de Timmy es el único personaje que regresa, pero solo como un cameo la intro. Stickers y emojis. Los stickers barra gifts barra emojis son un elemento muy prominente en las redes sociales a día de hoy, y nuestra querida oveja tiene varios sets oficiales de ellos. Estos incluyen momentos de las series barra películas, ilustraciones originales o mis favoritos. Los emojis de ellos de bebés. Se pueden encontrar en la página hippie y en la creación historias de Instagram, buscando las palabras en pantalla. Cameos. A Artman es famoso por siempre incluir cameos de sus otras películas en cada medio nuevo que sacan, y Sean no es la excepción. Aparecen Wallace y Gromit, Arthur Christmas, entre otros. El mismo Sean incluye muchas referencias a las demás películas también. Tales from Mossy Bottom. Traducido literalmente como Cuentos de Mossy Bottom, esta es una serie de novelas escritas e ilustradas que naran nuevas aventuras de los personajes. Al tener la ventaja de no estar en formato animado, las tramas son mucho más locas y extensas, yendo desde los personajes en la playa hasta viajes en el tiempo. Yo los leí todos y la verdad me gustaron mucho, están disponibles en ebooks en inglés, por si alguien les quiere echar un vistazo. Hay aprovecho para hacer autopublicidad, y decirles que en mi blog de Tumblr tengo postadas las ilustraciones de casi todos los libros. Dejo link en la descripción. Nivel 3. Funkos y Jyutus. Todo el mundo conoce los Funkos, esos muñequitos coleccionables cabezones con ojos de puntos, y que cada serie mínimamente popular tiene. Y si gente, esto incluye a Artman, que hace relativamente poco sacaron una pequeña colección basada en el corto de Wallace y Gromit una cortada al ras, en la que por supuesto el pequeño Sean con suéter esté incluido. Por otro lado los Jyutus son también unos muñecos de colección, pero estos están basados en personas y medios de la cultura popular. También hace poco sacaron una colección de la serie que incluye tres muñecos, uno de Sean, uno de Bitserga, otro de Timmy. Juegos. Sean tuvo y sigue teniendo una gran variedad de juegos a lo largo de los años. Libros recreativos al estilo Donde está Wally, juegos Flash en su página web, un juego de Nintendo DS, apps basadas en la película, realidad virtual para Farmageddon, e incluso un videojuego para Switch que sacó secuela a la vez que estrenó Farmageddon. Son tantos que seguro me estaré olvidando alguno, si es así siéntanse libres de hacerme saber en los comentarios. Bumper Seidens. Los Bumper Seidens son videos cortos utilizados para identificar el canal y separar los programas de los comerciales. A Artman creó una gran cantidad de estos de Sean para la cadena BBC, cada uno con temática diferente según la época y en qué temporada, especial o película se basaban. Como dato curioso, la sexta temporada recicla algunos de estos para dividir los capítulos. La mayoría se pueden encontrar fácilmente en YouTube buscando Sean de Sheeveve Seidens o escarbando por las páginas oficiales de YouTube y Facebook de la serie, ads. Al igual que otros trabajos de Artman, Sean tuvo la oportunidad de colaborar con numerosas compañías a lo largo de los años. Fueron animadas varias publicidades de los personajes, utilizando los productos o interactuando con las mascotas de dichas marcas. Como casi todo lo de Sean estos, se pueden encontrar en el canal oficial de YouTube. Nombre y personalidad de las ovejas. El rebaño es el grupo de ovejas que siempre acompañan a Sean en sus aventuras. Debido a su diseño simple y falta de diálogo en la serie, no suele ser fácil identificar sus nombres y personalidades individuales, y en realidad no fue hasta los libros y la primera película que estas características fueron 100% definidas para cada oveja. En total son 8, siendo nuestro protagonista Sean, el cordero Timmy y su mamá, y la oveja más grande Shirley quienes más personalidad mostraron al principio. Luego Nuts, el cual resaltaba por su diseño, pero no fue hasta la cuarta temporada que empezó a mostrar su rol como el loco del grupo. Y finalmente, a. Los gemelos, descritos en la página oficial como unos hermanos que les gusta competir y chocar cabezas para divertirse. Y B. Hazel, una oveja que según la página es tímida y siempre suele balar nerviosa. Entrevistas. Estas son de donde saqué gran parte de la información en este iceberg. Para el estreno de cada película, juego, temporada y especial que hubo se han hecho numerosas entrevistas al staff de la serie, desde Nick Park, el creador original de Sean, hasta los animadores. Hay muchos artículos y videos que se pueden encontrar por ahí si se busca bien. Tiran mucha data interesante del detrás de escenas así que, si eso les interesa recomiendo echarles un vistazo. La lana de Shirley. Esta la agrego a pedido de varios seguidores. Básicamente la lana de Shirley funciona de forma muy extraña, es mucha cantidad, puede agujerearse sin lastimar a Shirley, es capaz de guardar una ilimitada cantidad de cosas, personajes han desaparecido ahí dentro, etc. Es algo muy loco del personaje, y aparentemente llegó a perturbar un poco a algunos niños en su momento. Mochila de Sean de los noventas. En el año 1997 ocurre un evento muy importante en la historia de Sean, el cual fue que la celebridad Emma Bonton de Spice Headless, fue fotografiada utilizando una mochila oficial de la serie. Esto hizo que la popularidad de Sean subiera por los cielos, al punto de que es algo que siempre se menciona en los detrás de escenas. Así que ya saben, es gracias a esta chica que hoy en día, tenemos tantas cosas de nuestra amada oveja. Nivel 4. Conceptar. El Conceptar son ilustraciones realizadas con el objetivo, de dar una representación visual de un diseño, idea y barra o estado de ánimo para su uso en series, películas o videojuegos antes de la realización del producto final. Sean tiene una numerosa cantidad de estas ilustraciones en todas sus producciones, donde podemos ver como se veían los personajes originalmente, ideas descartadas, testeos de luz y colores, y demás. Dejo el link de algunos portfolios de los artistas en la descripción para que les echen un vistazo, porque la verdad, son hermosos. Sean usa peluca. Fuera de la mamá de Tim y Lola, Sean es la única oveja en el rebaño con lana en su cabeza. En numerosos momentos de la serie se lo vio sacársela cual sombrero, llegando al punto de tener un episodio dedicado a Sean estando triste por perderla. Esto da lugar a que pensemos que esa lana es una peluca, pero en la primera película y el corto una afeitada al ras no se lo sacó en ningún momento, y de hecho se sabe que nació con ella, así que, que cada uno crea lo que quiera. Contenido de fandom. Se le llama fandom a una comunidad de fans de un medio. Todas las series tienen uno, y Sean no es la excepción. Con una simple búsqueda de Google se pueden encontrar fanarts, fanfics, playlists, vídeos, etc. No hay mucha gente, pero los pocos fans que hay son apasionados y tienen mucho talento, es una comunidad de la que me alegra ser parte. Cortos de Nintendo y Championsiz. Esta entrada se refiere a dos series de cortos que explicaré por separado. Primero está Championsiz, 20 cortos de un minuto de duración con temática de deportes hechos, para coincidir con las Olimpiadas de Londres de 2012. Por otro lado los cortos de Nintendo como dice el nombre, fueron una colaboración con la compañía de videojuegos hechos, para verse en la cosa la 3DS, la cual tenía un app para reproducir vídeos con efecto 3D. Parte de la publicidad mutua incluyó este panfleto de Sean disfrazado como Mario Bros, y un video parodia de este videojuego con Sean, tomando el lugar del plomero de traje rojo. Ambas series de cortos se pueden encontrar en el canal oficial de YouTube de la serie. Show de Circo en Vivo. Sean the Ship Life Circus Show fue un show de acrobacias con temática de la serie que se podía ver en vivo alrededor del mundo hasta hace poco. Fue una colaboración entre el grupo Circa y a Artman, no tuve posibilidad de verlo porque hashtag tercer mundo, y tampoco hay muchos clips en YouTube, así que no puedo decirles muy bien de que va la drama. Pero por lo poco que se puede encontrar por ahí, se ve que más que nada adaptaron episodios de la serie. La historia del granjero. El granjero es uno de los protagonistas de la serie, teniendo el rol de ser el jefe de la granja, pero sin estar consciente de todas las locuras que hacen los animales a sus espaldas. Se podría decir que es un personaje algo curioso, pues con tantas producciones de la serie, a día de hoy todavía se siguen revelando cosas de su vida, tanto directa como indirectamente. Se sabe que creció en la granja, le tiene cariño al lugar por esa razón, y creo que hay casi todos los animales que viven allí. También viene de un linaje de granjeros, tiene hermanos, por ahora revelado un gemelo que viaja por el mundo, y un hermano el cual tiene una hija, o sea sobrina del granjero, y otros sobrinos repartidos por ahí. Deben haber más cosas de las que me estoy olvidando, pero el punto de esta entrada es, que es interesante la gran cantidad de datos que se encuentran de este personaje escondidas por la serie. Café de Japón y otras atracciones. Nuestra querida oveja es un personaje popular, y eso es algo que se ve en las numerosas atracciones que tiene por el mundo. Empezando por el Shondeship Farm Garden, una reconstrucción a escala real de la granja en Japón, donde hay un café con temática de la serie. Hay también parques de diversiones en Australia y Reino Unido, donde se pueden subir a juegos y conocer a los personajes. A día de hoy siguen abriendo lugares nuevos que visitar, así que sabemos que la racha de popularidad de Shondeship no va a bajar pronto. La torre de Farmageddon. El título de esta sección le sonará de la torre que escalan nuestros protagonistas para salvar al alienígena Lula en el clímax de la secuela. Bueno dato curioso, en un par de entrevistas se reveló que una vez terminada la torre, esta era tan alta que para trasladarla al set de animación, tuvieron que dividirla en cuatro partes. Si no, no entraba por la puerta. Significado del nombre de Bitzer. Bitzer es el perro pastor de la granja, encargado de mantener el orden en medio del caos, pero no siempre pudiendo resistirse a ser parte de este. Su nombre es uno poco común de escuchar, y básicamente viene de un término británico para los perros de raza mestiza. Bitsofdis and Bitsofdat, que en español sería un poco de esto y un poco de aquello. Es solo un dato curioso, pero está abajo en la lista por lo difícil que es encontrar esta información. Nivel 5 Pitzley y otros personajes. Los fans de la serie que estuvieron casi desde el principio, sabrán de la gran cantidad de personajes secundarios que fueron y vinieron. Un personaje episodico es bastante común, pero hubo muchos personajes a los que se les dio un rol importante, y que de un día a otro desaparecieron así sin más. Algunos ejemplos son Lola y Wendy, la novia del granjero, su sobrina, Pitzley, etc. Este último es el más misterioso, porque era el antagonista principal de toda la segunda temporada, y por lo tanto un personaje demasiado recurrente como para desaparecer sin razón. En fin, aunque ya no pasa tanto, los fans nos quedamos con miedo, de que a Arkman se olvide de algún favorito de la nada. Diseños de la temporada 2 Hablando de la segunda temporada, esta se destaca un poco entre las demás por una razón muy obvia, y es el drástico cambio del diseño en los personajes. Particularmente en Bitzer que de la nada tenía pelo con manchas, Pitzley directamente viéndose como otro personaje, y el granjero temiendo E. Una especie de barba. Esos cambios tuvieron una explicación en su momento, y fue que los animadores habían empezado a usar cámaras de más calidad, lo que llevó a que las líneas de separación de las partes de los muñecos, se notaran demasiado y tuvieran que buscar una manera de disimularlas. El recibimiento del público esto fue en general negativo, pero de todas formas estos cambios duraron solo una temporada y ya para la tercera en adelante los personajes volvieron a la normalidad. Piloto original Esta también está tan baja por lo difícil que fue de encontrar. Todas las series suelen tener un episodio piloto, o aunque sea una presentación de la idea, y esta última le fue encargada a Nick Park, el creador original, cuando Shonen empezó a tomar popularidad. Nick mencionó en un par de ocasiones, como le costó saber en qué dirección tomara al personaje fuera de la serie. Originalmente había hecho un storyboard donde Shonen tenía una motocicleta, una novia a la que llevaba al cine y pagaba con tarjeta, entre otras cosas. En sus palabras, no pareciera que Shonen tuviera una razón para ser una oveja, y fue ahí donde su compañero Richard Starzak tomó las riendas del asunto. Esto ayudó a recrear la idea para cambiarla a una granja, introducir un granjero, un perro que estaba en medio de todo, y de a poco fue tomando forma la serie que conocemos hoy en día. 354 marionetas De esta no encontré mucha información, pero creo que se refiere al hecho de que en el estudio tienen numerosa cantidad de marionetas repetidas de los personajes, para poder filmar varias escenas a la vez, y reemplazarlas rápido si alguna se rompe. O sea que sí, es posible que tengan un ejército de 354 marionetas de Shonen en el estudio. Miniaturas de YouTube Kids YouTube Kids es una versión de YouTube orientada hacia el público más infantil de la plataforma, entre otras cosas, la app es infame por tener muchos vídeos raros con miniaturas súper saturadas de cosas en desesperación, de llamar la atención de los niños. Por alguna razón Sean The Shift es una serie que repostean mucho ahí dándole ese tratamiento. A las miniaturas les cambian el color de la lana, agregan músculos y escenas que nunca pasaron, jeringas y... Sí, simplemente YouTube Kids siendo YouTube Kids. Episodios raros Hay algunos episodios de la serie que tienen tramas algo extrañas, de la nada utilizaban elementos de fantasía como que aparece un genio de la lámpara, o el granjero mágicamente se convertía en oveja. Personalmente a mí se me hace súper raro el episodio donde se mete un criminal a la granja, pero bueno no es un cartoon sin su dosis de episodios raros. Escenas eliminadas Toda producción tiene su mínima cantidad de escenas, ideas y conceptos en general que, por una u otra razón, no llegan al final del camino. Sean es una saga larga, así que pueden imaginar que hay muchísimo que no llegamos a ver. En la serie los cambios suelen ser más pequeños, y se ven más que nada en los storyboards, poses de los personajes que cambiaron, o una que otra escena que fue acortada en el producto final. Las películas y los especiales ya se extienden más en este tema. Empezando por la primera película, al principio fue considerada una versión extendida del episodio Salve en el árbol como trama principal, el villano Tromper se pensó como un inspector, que amenazaba con clausurar la granja y más tarde un policía en vez de perrero, y por sobre todo los escritores, lucharon con saber cómo trasladar la falta de diálogo a una película entera. Para arreglar lo último se consideró tener un único personaje que hablara para que sirviera de narrador, el uso de canciones o incluso hacer que los personajes de la ciudad hablaran pero los animales y el granjero no. También había una versión más extensa de la escena en el basurero después de que el granjero echa a todos, que mostraba cosas como a Bitzer cargando a Timmy para cubrirlo del frío, y un enfoque aún más triste de Bitzer culpando a Sean por todo. En la secuela Farmageddon también hubo varias ideas eliminadas, como el diseño de Lula que tuvo varios cambios, la villana Gente Red originalmente tenía un compañero, la base oculta iba a ser mucho más grande, y las escenas del supermercado, el choque de la nave y la torre estaban planeadas de forma diferente. Finalmente el especial de The Farmers Llamas incluía una escena donde ponían en condiciones a las llamas, una subtrama de Sean estando celoso de ellas, y versiones alternativas donde los antagonistas tenían un plan más detallado para apoderarse de la granja. En esta última destruían el granero de forma más violente y hacían parecer que fue obra de Sean. Todas son ideas muy interesantes que vale la pena ver, así que dejaré los portfolios de los artistas en la descripción. Nivel 6 Momentos que dan miedo Pareciera que quieran asesinarlo, entre otros que ahora no recuerdo. El stop motion es de por sí una animación que a algunos les da miedo, así que es inevitable que esto pase. Rebaño inconsistente. Volviendo a hablar sobre el rebaño, una cosa que se llega a notar al mirar toda la serie, es que la cantidad de ovejas varió mucho al principio, pudiendo pasar de un número exagerado a que la mayoría desaparezca de un capítulo a otro. Como ya dije no fue hasta la primera película que se designó oficialmente que el número sean solo 8, la razón lógica es que hasta que llegó una narrativa más seria, no tuvieron razones para definir la cantidad, pero igual nos deja pensando. ¿Qué le pasó al resto de las ovejas? Personajes diseñados por fans. Que las series referencien el contenido creado por fans, es una práctica más común de lo que uno cree, sobre todo hoy en día que las redes sociales han reducido la brecha entre el staff y nosotros meros mortales. Usualmente estas referencias suelen ser cosas pequeñas, pero se han dado ocasiones donde dicho contenido ha logrado saltar al canon. En el caso de Shaun the Sheep, esto ocurrió apenas en la primera temporada, cuando Aartman organizó un concurso de diseño de personaje. La entrada ganadora iba a ser usada de base para crear un episodio, y así fue con el perro robot, creado por Bradley Lord de 11 años, para el episodio Helping Haul. Supuestamente Bitzer el perro pastor también fue diseñado por un fan, pero contrario al caso anterior no tengo una fuente fiable así que esto lo dejo en un tal vez. Un NFT es un token. Como algunos sabrán, en el año 2021 ocurrió el boom de los NFTs, y eso significaba que casi todas las compañías intentaban, y aún intentan, meterse al mercado de alguna manera. Lamentablemente Aartman también cayó en esto, y fue en ese año que colaboraron con la compañía Sandman para sacar su propia colección. Esta fue en forma de un minijuego con temática del episodio de superhéroes de la sexta temporada. Contrario al usual, en este caso los diseños eran lindos de ver, pero como se pueden imaginar aún así se generó una mini controversia, y al final estos NFTs pasaron sin pena ni gloria. El granjero sabe. Hay una teoría no muy hablada pero considerada interesante por el pequeño grupo de fans. Básicamente habla de que el granjero no es un tipo despistado que no sabe lo que ocurre tras sus espaldas, sino que en realidad está perfectamente consciente de que los animales son inteligentes y hacen locuras en la granja, solo que prefiere no lidiar con eso así que usa la carta de no darse cuenta y deja todo en las patas del pobre Bitser. El animador de la gran ciudad. Lamentablemente no pude encontrar el video original, pero recuerdo bien que en una entrevista de YouTube los directores de la primera película contaron sobre muchos desafíos que tuvieron que superar para lograr finalizarla. Uno de ellos fue esta toma en específico, cuando Sean y su pandilla tienen que buscar al granjero en un lugar lleno de personas como él es la ciudad. Esta toma fue animada por una sola persona. Como pueden ver, hay muchas marionetas y todas están moviéndose a la vez. El stop motion no funciona igual que la animación digital. No hay capas, ni botón de deshacer. Todos los cambios que ocurran en un fotograma, si o si se tienen que hacer en el momento sin vuelta atrás, lo que significa que el animador tuvo que recordar cada mínimo movimiento de todos los personajes y seguirlos todos fotograma por fotograma. En la entrevista mencionan que luego de terminar la toma el animador no apareció por unas semanas, no sé si sea verdad o no pero con todo ese trabajo no me sorprendería. La señora Tweed y la gente red están emparentadas. Esta es otra teoría, que dice que la villana gente red de la película Farmageddon, está emparentada con la señora Tweed y de la película Pollitos en Fuga. Tienen un cierto aire así que entiendo, porque en su momento mucha gente hizo la comparación. Episodios acortados. En la época en que Sean era pasado por el canal Disney Channel en Estados Unidos, casi todos los episodios fueron despojados de al menos una escena y terminaron siendo de diferente duración. Se censuraban chistes con humor descusado, cualquier cosa considerada violenta, como que a un muñeco de nieve se le caiga la cabeza, o honestamente cualquier cosa con tal de reducir la duración, incluso llegaron a apurar lentro en algunos casos. Nivel 7. Episodios perdidos. Permítanme darles un ejemplo audiovisual de esto. Ojos como la sangre, pero no le di importancia, miró directo a la cámara, sangre hiperrealista, Nick Park me vio con ojos llorosos, nunca más volví a ver Sean The Shit. Etcétera. Ya saben, los queridos creepypastas de toda la vida. Los de Sean no son muchos pero si uno busca, puede encontrar cosas entre comillas perturbadoras para ver un rato. Anime de Sean. Según esta ilustración de DeviantArt, estaba planeado que Sean tuviera un anime, y este era concept art que Artman había encargado. No estoy muy segura de la veracidad de esto, y de todas formas el anime nunca ocurrió, pero teniendo en cuenta que Sean es tan popular en Japón no es muy descabellado pensar en eso. ¿Qué opinan de la idea de un anime de Sean? Díganme en los comentarios que me gusta ver gente hablar de la serie. Lula gigante. Volviendo al concept art, una de las ideas originales era hacer que Lula creciera como Hulk cuando se enojara. Esta idea funcionaba bien con el diseño original de ella siendo una bolita, pero cuando lo intentaron trasladar a su diseño actual se veía algo tenebroso. Al final la idea era muy complicada de ejecutar, así que Lula con pierna se fue a la caja de ideas descartadas. Gracias a Dios. T poses. Una pose en T, pose en cruz, o T pose, es la posición por defecto en la que está un modelo en 3D, para ser diseñado y posteriormente animado. El juego de Sean The Shift para la Nintendo DS, estuvo hecho con modelos 3D, así que hay muchas, muchas, muchas de estas poses de los personajes que se pueden encontrar en Google. Se volvieron una especie de meme interno entre los fans, las adoramos mucho. Ilustraciones del COVID. El año 2020 pasó a la historia como el comienzo de la pandemia por el virus COVID, que como ya saben, de este fenómeno salieron las medidas de prevención como el uso de barbijos, distancia, aislamientos y demás. Esto llevó a que el artista de los libros Tales from Mass y Barón, hiciera un par de ilustraciones de los personajes de la granja pegándose a esas reglas, como una manera de promocionar el famoso quédate en casa y mantenga la distancia. Dub Indie. Como ya se mencionó varias veces, el show destaca por la falta de diálogos y el depender solo de sonidos, lo que les facilita mucho el trabajo a los distribuidores, pues literalmente no hay que hacer, más doblaje que el de la canción del intro y los carteles. Bueno, no tengo mucha información al respecto, pero aparentemente en el doblaje Indie, decidieron hacer algo parecido a la película barra documental Caminando con Dinosaurios, donde ponían voces en off para narrar la historia, y que pareciera que los personajes hablaban. A continuación les dejo un pequeño clip de ejemplo. Nivel 8 Shrochon. En el año 2015 Artman inauguró una exposición de arte a caridad llamada Shown in the City, donde 120 estatuas de shown decoradas por diferentes artistas, podían ser vistas en varias partes de Londres. Y bueno, Shrochon. Shrochon en vivo Curset. De esto no pude encontrar mucha información, pero hasta donde entendí fue un show en vivo de Shown que hubo hace muchos años. Fue dado en varias partes del mundo, y básicamente recreaba algunos episodios de la serie, pero con actores disfrazados y números de baile. La idea es linda y bien intencionada, pero no se puede negar que estéticamente sí se ve algo Curset. Episodios en el laptop de Osama Bin Laden. Como dice el título, hace poco en una redada al complejo del terrorista Osama Bin Laden se revisó su laptop, y entre vídeos de cosas que prefiero no mencionar, se encontraron dibujos animados y muchos eran episodios de Shown the Shit. Uff. Y bueno gentecita ya llegamos al final de este esber, espero que les haya gustado este pequeño experimento. Si es así pueden dejar una manita arriba, dejar sus opiniones en los comentarios, y suscribirse para más contenido que voy a estar subiendo. También tengo otro canal donde subo animatics, edits y memes, tanto de esta serie como de otras. Sin más que decir muchas gracias por ver, y espero nos encontremos en otro video. Bye bye. Bye bye.